El río de Pisco El gobierno ordenado a la construcción de la presa de Pacocha almacenará 16 millones de toneladas de agua. La excavación, túneles y torres de presión serán orgullo de la hidráulica peruana. La millonaria Laguna San Francisco inicia su evacuación al quitarse las tapas provisionalmente construidas. Va a romperse ese muro, pero no hay cuidado. La mano del hombre controla esta laguna, legendaria y misteriosa. Puntoc, madre del río Pisco, fertilizará a su paso las ricas tierras de Castro Virreina y las sedientas y ferazas de Pisco. El gobierno en su plan de irrigación ha ordenado la construcción de presas en toda la laguna de la región para almacenar 100 millones de toneladas de agua, lo mismo que en otros lugares de la República. En la sierra y la costa se hacen obras similares para llevar la prosperidad y bienestar a los campesinos peruanos.